Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te dejo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo por preguntar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú O en cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé Veré que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Que quiero ser el arón que robe todo tu deseo Yo, tú me lo creo Yo, amor te ha sido y ya te echo de menos Yo sé tú lo Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdos Que ensayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso No te importa que diga la gente